Dos sujetos armados fueron abatidos esta tarde tras un enfrentamiento y persecución con elementos de la policía estatal. El tiroteo inició por la lateral del canal Rode, a la altura de la colonia Loma Linda, donde los sujetos armados abrieron fuego contra los policías. En forma inmediata se inició una persecución que concluyó en la colonia Jardín, pasando de poniente a oriente los puentes Gemelos. Ahí, la camioneta tripulada por los pistoleros terminó con las llantas hacia arriba y en el lugar dos muertos, uno a un lado de la unidad. Al lugar arribaron elementos de la policía investigadora y de la federal, en apoyo a los estatales atacados. ¡Gracias!